¡Suscríbete! No pasa nada, lo pido y lo pido de corazón El otro día hice un vídeo Diciendo que Y uno de vosotros, que ahora no puedo poner el comentario Pero bueno, él sabrá quién es Uno de vosotros me dijo que eso de que no se puede tocar Al portero cuando está en el área pequeña Es falso Que no está en el reglamento, que al portero se le puede tocar En cualquier lado, como en cualquier lugar A cualquier jugador, mientras no le hagas falta Que esto es un mito, y es cierto, lo estuve revisando Y no está en el reglamento, yo dije en el vídeo Del partido contra el Valencia Que es falta a Ester Stegen Porque lo han tocado Bueno, pues todo mentira, o sea, le puedes tocar Al portero en el área pequeña Otra cosa es que digamos, si la obstrucción es falta o no Eso es otra cosa, pero mi argumentación De que no se le podía tocar al portero Estaba errónea, porque es un mito Que yo tenía de toda la vida De hecho es un mito que me coló mi padre Que mi padre había sido portero Mi padre siempre decía, el portero no se le puede tocar en el área pequeña Bueno, papá, muy bien, muy bien Me has hecho quedar como el culete, muy bien papá Bueno, también como el culete, yo por no haber revisado El puto reglamento Que la verdad no lo voy a revisar en mi puta vida Yo el reglamento me lo voy a inventar Ya os lo digo, directamente Bueno, pido perdón Por el error, gracias al usuario Que me alertó de la cagada Y nada Pues nada Es importante que sepáis Que si bien por ahí fuera Hay grandes eruditos del fútbol Que se dedican a tiempo completo A hablar de esto del fútbol Yo soy un aficionado más Que no tiene tiempo Que tiene un trabajo Que tiene una vida ahí Ojalá este fuera mi trabajo Pero no lo es Entonces yo estoy muy desinformado también A veces yo digo barbaridades ¿Por qué digo esto? Porque tenéis que entender un poco Que estáis hablando con un colega en un bar O sea que Bueno, un colega que va con el disfraz de Spiderman No sé cuántos amigos tenéis Que van disfrazados de Spiderman Y van con vosotros a tomar una copa en un bar Pero es igual Me entendéis la idea Es importante No cegarse De que el Spiderman Es alguien Como muy ilustrado Yo soy un ser humano Con sus defectos Con sus mierdas Con sus cosas Con sus errores Por lo tanto Cuidadín ahí Que a veces la clavo Y a veces la cago O sea, la clavo La cago Hostia, es que me salen unas rimas Que no hay guión Pero me salen Que parece realmente que haya guión Parece que tengo un equipo de guionistas detrás De Hollywood Haciéndome los diálogos Pero no Me salen espontáneamente ¿Qué queréis que os diga? Bueno Vamos a hablar Ahora dejando fuera coñas Vamos a hablar de un tema serio Que es el tema de Ansu Fati Serio Pero me voy a cabrear Ya os lo digo Que me voy a cabrear Así que prepararos Agarraros a la silla Y si estáis de pie Pues agarraros Agarraros a la polla Bueno Agarraros a algo Los que no tengáis polla Pues agarraros a la polla Que tengáis al lado Que seguro que se pondrá muy contento El de al lado Bueno A ver Que me estoy liando Me estoy liando Me estoy yendo a la puta mierda Vamos a hablar Que el tema es serio Que el tema es serio Porque es el tema de Ansu Fati Vamos a cambiar el tono Vamos a ponernos Donde hay que ponerse Que es en el plan En plan Quiero que os imaginéis Que tengo A los servicios médicos del Barça Apoyados en mis pantorrillas Boca abajo Con las nalgas al aire Y les estoy Cacheteando Estoy cacheteando A los servicios médicos del Barça En el culo ¿Por qué les estoy cacheteando? Hombre Porque a ver Vamos a ver Tenemos dos lesionados Por problemas de menisco En el Barça Dos Uno se llama Ansu Fati La promesa La perla del futuro del Barça Y otro es Coutinho Un tío que queremos vender Y que necesitamos que esté bien Para ver si el Everton Realmente se lo lleva Por 40 millones Que sería una bendición de Dios ¿Cómo puede ser Que dos tíos Con problema de menisco No consigan resolver Sus problemas de menisco Estando bajo La disciplina Del FC Barcelona ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos a un tío en Brasil Porque su menisco No se recupera Y tenemos a un tío aquí Que su menisco Tampoco se recupera ¿Qué cojones Está pasando? Poca broma Con este tema ¿Qué está pasando Con los servicios médicos del Barça? Por Dios Y la Virgen Dos operaciones de menisco Yo tenía una exnovia Que se le rompió el menisco Le operaron el puto menisco Y a los tres meses Estaba caminando Íbamos a esquiar Porque se le rompió esquiando Porque éramos más malos Esquiando que la madre Que nos parió O sea que nadie Nos obligó a ir a esquiar Porque no éramos esquiadores Pero estaba de moda Vamos a esquiar Como unos hijos Vamos a subir Un salto de esférico Quizá ella No sé Meterse la cosa Entre las patas Le daba gustito A mí me rompían los huevos Se rompió el menisco Tíos La operaron del menisco A los tres meses Estábamos esquiando otra vez Para acabar determinando Que no había que ir a esquiar nunca más En la vida Jamás Mucho frío Mucha velocidad Y muchas hostias Tío Estamos hablando Te estoy hablando De los años 90 Principios de los 90 Le operaron del menisco Se recuperaron tres meses Siglo XXI Ansu Fati se rompe el menisco Coutinho se rompe el menisco Y están los dos En el dique seco Pasado el tiempo De recuperación Que tenían planeado Y estipulado Para una rotura de menisco De un tío Coño que mi exnovia No era atleta Que mi exnovia Era para que no se le recuperara La rodilla en su puta vida Y se le recuperara la rodilla Sin problema Y entonces Bueno ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien nos puede explicar Con un poquito de detalle Qué está pasando con Ansu Fati? Ya entiendo que Ansu Fati Seguramente no quiere Que se hable de este tema Porque además En el sport Y en el mundo deportivo Donde están cubriendo la noticia Dicen que el chaval Está hundido Es que no me extraña Es que no me extraña Te dicen Que es una operación Porque le habrán dicho No Tío Desde hace años Que la gente se rompe los meniscos Y no pasa nada Se tiran tres meses Descansando Se los opera Se les está Pim pum Y ya está Y el chaval Han pasado Cuatro o cinco meses Yo que sé cuántos Ya seis Y el chaval Sigue en el dique seco Con otra tercera intervención Bueno A ver ¿Quién es el gracioso Que le va a meter mano Al menisco De Ansufati ahora? ¿Quién? O sea que nos digan el nombre Por favor Porque hombre Como la pifien En esta tercera ocasión Es que le joden la carrera Directamente a este chico Muy grave Es este tema Muy grave Muy grave Está bien Cada cuerpo reacciona De cada manera Es un chaval De dieciocho años Tíos De dieciocho años Algo Aquí Algo no se ha hecho bien No jodamos Algo no está bien hecho Alguien ha tomado Una decisión equivocada O alguien con el bisturí Se ha equivocado No tiene sentido esto Que además Repito Es que no solo es uno Que son dos ¿Cuál es la probabilidad De que dos tíos De una primera plantilla Con el menisco jodido Los dos acaben mal? Porque veremos a ver Coutinho Como acaba también el tema Que de Coutinho Oye Tampoco tenemos ninguna noticia Hasta en Brasil No sabemos nada Nada Esto es un tema muy grave Me gustaría que el Barça Realmente aclarara la situación Espero Sobre todo Mirar Que no lo haga de cara al público Mira lo puedo aceptar Nosotros Es la vida de Ansufati Al final nosotros Mira Al final Es su rodilla Y tal Solo espero que por lo menos Al chaval Le estén diciendo las cosas claras Y esté la situación clara Eso es lo único que espero Que los médicos y el club Estén realmente Explicándole a Ansufati Realmente Que coño le pasa a su rodilla Y tengan un plan Para recuperarlo Porque no podría ser Que en el siglo XXI Un menisco Acabara con la carrera De un jugador profesional de élite No tendría ningún Desde mi punto de vista No soy médico Ya os lo he dicho al principio Y por eso he hecho La aclaración De que el Spade Hercule Ni es médico Ni sabe de cosas La pifia Y dice chorradas Y se puede equivocar Y en esto Que me estoy haciendo Estoy haciendo una hipérbole total Es una exageración acojonante Pero ¿Qué queréis que os diga? Llegados a este punto Lo normal es que Ansufati Esté derruido Anímicamente Derruido Y bueno No sé si hasta los médicos También estarán ya confusos No lo sé Pero verdaderamente Desde fuera Visto desde fuera Repito Siglo XXI Está Elon Musk Intentando tirar cohetes Que despegan Y aterrizan En el mismo sitio Donde han despegado Para ir a Marte A colonizar Marte Y un menisco En el siglo XXI ¿Da estos problemas? ¿A un jugador de élite Que tiene a los mejores médicos? Oye Porque si te vas a la seguridad social Y yo que sé Pepito Que lleva 20.000 operaciones 20.000 horas Está hecho polvo Está también ayudando con el COVID Y no sé qué Uy Te mete el bisturí Te arranca la rodilla sin querer Oh Porque pega un estornudo En el momento de clavar Bueno Dices Vale Pero estos tíos que tienen Tres médicos Cuatro médicos Mirándolo Tomando decisiones Analizando las radiografías No sé tíos No sé Me perturba un poco La verdad Me perturba un poco Desde aquí le mando muchos ánimos Ansufati Ansu recupérate Eres muy joven Tranquilo El mundo no se acaba aquí Yo creo que vas a volver a jugar Pero verdaderamente Espero que los médicos Ya den con la tecla Y te solucionen el problema Es una cuestión de tiempo Dentro de 5 años Cuando hayas hecho Un montón de cosas En el mundo del fútbol Esto será un pasaje más De tu carrera Casi casi que ni te tocaba Estar en primera división Con lo cual Tienes tiempo O sea Hay jugadores con 22 años Que están intentando Todavía hacerse un juego Con el primer equipo Así que Paciencia tío Paciencia Ya sé que es difícil Porque es difícil Pero paciencia Ansu Mucha paciencia De tu amigo y vecino De Spiderman ¡Suscribete! ¡Suscribete! Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule